Muy loco, pero me mereces Me tienes, me tienes acampado Marí, 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 marí al lado Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva a pelear Cada, cada cabeza, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me lleva a pelear Cada, cada cabeza, me mata Como otro lado Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata ¡No te oyes también! ¡No te oyes también! ¡No te oyes!